Vamos a tener un verano increíble. Ay, sí, estoy muy emocionada. Daisy, ¿te quedas a comer? No, gracias, señora Robert. Me tengo que ir. Te llamo después, Barbie. Bye. Bye, Daisy. Barbie, ¿querías el sándwich de maní o el de queso? Ah, el de queso. Gracias, mamá. ¿Puedes llamar a tus hermanas, por favor? Claro. Creo que Stacy y Chelsea aún están empacando para el campamento de verano. Sándwich de queso para Barbie. Sándwich de peanut butter para Chelsea. El de Skipper. Y el de Stacy. Y para George, él quiere manteca de maní, jamón y lechuga. Listo. Vengan a comer. Gracias, mi sándwich favorito. Este es mío. Gracias, mami. De nada. Yo voy a comer un poco de chips con el mío. ¿Y el sap es para mí? Gracias, mamá. Yo también quiero un poco de chips. Gracias, mamá. George. Gracias. Me lo llevo a la oficina que tengo que terminar un poco de trabajo. Se ve delicioso. Ok. Estoy muy emocionada de ir al campamento de verano. Quiero ver a todos mis amigos. Y yo no puedo creer que es el primer año que no voy a trabajar en el campamento de verano. Pero serás muy ocupada. Yo voy a estudiar robotics este verano. ¿Qué pasa, Chelsea? ¿Por qué estás tan callada? Nada, por nada. ¿Terminaste de empacar? No, aún no. ¿Tienen que lavar algo de ropa para empacar? Gran idea, mamá. Tengo que lavar mi ropa de baño y unas pijamas. ¿Me convidas a un chip? Sí. Gracias. Bueno, voy a terminar de empacar. Gracias por el sándwich, mami. Y voy a lavar un poco de ropa. Es mi turno de recoger la mesa. Bueno, voy a terminar de empacar en mi habitación. Gracias por el almuerzo, mamá. Creo que Chelsea está un poco nerviosa y triste de que no estarás en el campamento con ella. Yo también lo creo. Hablaré con Chelsea a ver si la puedo hacer sentir un poco mejor. Y yo tampoco seré en el campamento. No se olviden de eso. Hablaré con ella ahora. Chelsea? Hi. No te olvides de empacar tu bloqueador. ¿Qué pasa, Chelsea? Estabas muy callada en el almuerzo. Es que... es que estoy muy nerviosa que no estarás conmigo en el campamento de verano. Lo sé. Pero te vas a divertir muchísimo, te lo prometo. ¿Y si tengo un mal sueño? ¿No podré ir a verte, Barbie? Sabes que no siempre puedo estar contigo, pero mi amiga Annie va a estar en tu campamento. Lo entiendo. Sé que tendrás un lindo verano. Ahora dame un abrazo. Y no te olvides que Stacy estará en el mismo campamento que tú, solo que estará en el otro lado del lago. La vas a pasar muy bien. Harás muchas amistades. Ahora, ¿qué te falta empacar? Un libro, pijamas y ropas de baño. Creo que voy a llevar este libro. Goodnight, Gorilla. Es uno de mis favoritos. ¿Dónde está mi toalla de Tyra? No la encuentro por ningún lado. ¿Has chequeado en el cuarto de la lavadora de ropa? Sí, no estaba ahí. Oh, tengo que juntar ropa, casi me olvido. Voy a disfrutar mucho tener mi propio cuarto por dos semanas. No te acostumbres. Buscaba la toalla de Tyrae. Gracias, mamá. Yo. Ok, a terminar de empacar. Tengo que llevar un libro para el bus. Ay, es como dos horas de camino a llegar al campamento de verano. Este de Harry Potter es mi favorito. También tengo mi propia almohada. Mi blusa favorita del campamento. Y aquí voy a poner mi pasta de dientes, mi cepillo de dientes, un jabón, mis pijamas, linterna, por supuesto, shampoo y crema. ¡Hey! Terminé de empacar todas mis cosas. Estoy lista. Ah, mis pijamas y mi ropa de baño es lo que me faltaba. Y a ver, ¿qué más? ¡Oh, claro! Casi me olvido. Mi pequeño Teddy. Y mis galletas favoritas. Creo que voy a comer una hora. Mmm, galletas de animalitos son las mejores. Y las rosas son mis favoritas. Mmm, delicioso. Mmm. ¿Oh? Hola, señor Roberts. ¿Barbie está aquí? Ah, sí. Barbie. Hola. ¿Ves algo diferente? ¡Oh! ¡No! ¿Te dieron el trabajo de salvavidas? ¡Gran trabajo! Gracias. Estoy muy feliz por ti. Así que este verano pasaré la mitad del tiempo trabajando de salvavidas. Y la otra mitad del tiempo trabajando en el hospital de animales contigo. Casi nunca pasamos tiempo juntos en el verano. Siempre estás en el campamento. Sí, va a ser diferente, pero estoy emocionada de hacer nuevas cosas. Y también estoy planeando unas vacaciones con Daisy. Lo vamos a pasar muy bien, pero me tengo que ir. Tengo como una orientación. Te veo luego. Bye, Ken. Te veo luego. Creo que va a ser un verano inolvidable. ¿Están listas, chicas? Ajá. Sí, listas. Las voy a extrañar. Solo son dos semanas. La van a pasar muy bien. Y Chelsea, no te comas todos los marshmallows, ¿ok? No te pongas triste. Solo son dos semanas. Lo sé. Adiós. Nos vemos en dos semanas. Bye. Vamos, Chelsea. Hey, amigos. No se olviden de darle like para ver nuestras aventuras en el campamento de verano. Va a ser súper divertido. Vamos. Adiós, chicas. Diviértanse. Adiós. Bye, mamá. Bye, papá. Bye. Nos vemos en dos semanas. Bye. Vamos, Chelsea. Si quieres, nos sentamos juntas. Bye. Bye, mamá. Ok, dame espacio. Ok, Ashlyn. Solo falta que llegue un bus con más campers. Creo que aquí están. ¡Llegamos! ¡Yay! ¡Mis amigas! ¡Hola! ¡Stacy! ¡Yay! Va a ser un verano increíble. ¡Chicas! ¡Hola! ¿Qué pasa, Chelsea? ¿No nos hacemos nada de estar aquí? Sí, pero estoy nerviosa. No te preocupes. Allá está tu counselor, Ashlyn. Habla con ella. Yo te veo después. ¿Ok? Ok. Te veo en la fogata. Te vas a divertir muchísimo. No te preocupes. Ok, Stacy. Adiós. ¡Hey! ¡Los extrañé muchísimo! Todas vamos a compartir una cabina. Vamos, que está increíble. Tenemos que sacar todas nuestras cosas porque vamos a almorzar como en una hora. Sí, vamos. Tengo tanto que contarles. Chelsea, ¿eres tú? Hola, sí. Ahorita voy. Barbie me contó mucho sobre ti. Yo soy Ashlyn. Voy a ser tu counselor. Mucho gusto. Sé que estás un poquito nerviosa porque Barbie no va a estar aquí, pero no te preocupes. Voy a cuidarte súper bien y la vas a pasar increíble. Ok, gracias. ¡Hey, Chelsea! ¡Hola, Darren! Chelsea, qué bueno verte. No pensé que ibas a regresar este año. Sí, todos regresamos. Va a ser muy divertido. ¡Qué cool! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Jessie! Tenemos nueva amiga. Ella es Annie. ¡Hola, Chelsea! Yo soy Annie. ¡Mucho gusto! Vamos a compartir un cabin juntas. ¡Qué divertido! Es mi primer año aquí en el campamento de verano. Ok, chicos. Vayan a sus bunks y empiecen a sacar todas sus cosas y arreglar sus camas. Y luego vengan a almorzar, por favor. ¡Oh, mira! ¡Es Chelsea! ¡Hola! ¿Por qué hablas con Chelsea? ¿Por qué no? ¿Acaso olvidaste que ella rechazó estar en nuestro equipo de porristas? Sí, pero no significa que no quiere ser nuestra amiga. ¡Hola, Emily! ¡Wow! ¡Todos están aquí para el campamento! Ahora sí que estoy emocionada. ¡Carl! ¡Carl! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola! Ok, niños. Ustedes vengan conmigo. Yo soy Ryan y voy a ser su counselor. ¡Wow! ¡Miren esos gaiacs! ¡Quiero estar en el lago! ¡Y tienen rock climbing! ¡Ahí está Ashlyn! ¡No sabía que iba a regresar a trabajar este año al campamento! ¡Oh! ¡Me gusta tanto! ¡Hola, Ashlyn! ¡Ups! ¡Sorry! ¡Qué desastre! ¡Hola, Ryan! No puedo creer que cancelaron el campamento de porristas. Creo que esto va a ser más divertido, Amber. ¿Estás loca? ¡Vamos, niñas! ¡Vayan a su cabin! ¡Ok! ¡Nuestro cabin está por allá! ¡Traje muchas golosinas! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Vamos! Creo que nuestro cabin queda por allá porque el de Stacy y las chicas grandes están en el otro lado. No tengo la menor idea. ¿Es mi primer año aquí? No te preocupes. En dos semanas vas a conocer todo el campamento y luego tienes que irte. Pero es una fiesta para el próximo año. Emily, ¿cuántos mosquitos? ¡Qué asco! ¡No es nuestro cuarto! Estoy buscando en el mapa. ¡No estoy segura! ¿Por qué están todos los mosquitos encima de mí, no de ti? ¡Oh! Es que te pusiste un perfume demasiado dulce, Amber. Pero ya ahorita pasa. ¡No! ¡Qué asco! ¡Sácalos de aquí! ¡Oh! ¡Sabía que este lugar iba a ser asqueroso! ¡Vamos! ¡Yo tengo repelente en mi maleta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Fuera de aquí! ¡Moscas y mosquitos asquerosos! ¡Oh! ¡Nuestro cabin está increíble! ¡Súper cool! Espera, espera. ¿De quién es ese hamster? Es el mío. No tenía opción. Era traerlo o dejarlo con mi hermanito. No. No iba a poder sobrevivir. ¡Wow! ¡Súper espacio! ¡Aquí! ¡Esa es mi cama! ¡Se convierte en una cama! Y... ¿Dónde vas a dormir tú, Stacy? Yo prefiero dormir abajo. El año pasado me caí del bunk. No te preocupes. Yo puedo dormir arriba. ¡Y mira qué vista! ¡Hey! ¡Niño! ¡Shu! Lo malo es que los niños pequeños están en el otro lado de nuestra cabina. Así que siempre vienen a espiarnos. ¡Oh! Tenemos que cubrir la ventana. ¿Qué es eso? ¡Oh! Es mi alfombra de mi cuarto. La traje porque... Mira. Hace que el cabin se vea súper chic y es súper, súper suavecita. Súper alfombra, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a armar nuestras camas. Tenemos nuevas almohadas y todo. Pero vamos a apurarnos porque tengo un poco de hambre. Mi cama está súper cómoda, igual que la mía. Ya saqué cosas de mi maleta y también traje esos juegos de mesa, unas cuantas revistas y papel higiénico. No queremos quedarnos sin papel higiénico. O lo podemos usar para hacer un prank, para hacer una... una súper broma. ¡Shu! Y tenemos que hacer algo con esta ventana. Y tenemos que hacer algo con esta ventana. Tengo una idea. Pondré mi toalla por ahora. Tenemos así un poco más de privacidad. Bueno, vamos a comer. Me muero de hambre. ¡Vamos! Creo que hay hamburguesas. ¡Wow! ¡Qué lindo está nuestro cuarto! De verdad que sí. El año pasado no eran así los bunks. Bueno, después de almorzar, tenemos que inscribirnos a ver qué actividades queremos hacer la próxima semana. Te digo que los arts and crafts, las manualidades son súper divertidas. Hacemos camisas de tie-dye y mucho más. A veces slime. ¡Ay, qué emocionante! ¿Todas tienen algo de comer? Perfecto. No se olviden de tomar mucha agua. Acá les dejo un postrecito. Luego de comer, vengan a verme para que se inscriban para las actividades de la próxima semana. Había que iba a odiar esta comida. A mí me encanta la comida del camp. A mí también. ¡Yum! No tienen gusto. ¿Qué clases van a tomar la próxima semana? Yo voy a montar caballo. Yo también, Chelsea. Emily, íbamos a bailar hip-hop. Podemos hacer las dos cosas. Yo quiero ir al lago. Yo también. Ahora es tiempo de hacer la búsqueda de Scavenger Hunt. Es una manera muy buena de conocer el campamento. Ah, no gracias. Estaré en mi cabin pintándome las uñas. Parece que todo el mundo se está llevando muy bien. Sí, tenemos un grupo muy, pero muy bueno. Elsie, ¿nos vas a contar algún cuento de miedo? Ah, creo que tengo alguna historia para contarles. Pero que no sea muy scary. Van a ser las dos semanas más largas de mi vida. Bueno, niñas, pueden empezar a hacer el Scavenger Hunt si terminaron de comer. Y luego, por favor, nos vamos a encontrar aquí para tener una fogata con marshmallows. ¡Yay! Vamos, vamos a hacer el Scavenger Hunt. ¿Tú has tenido una lista? Sí. Vamos a buscar todos los objetos. Oh, yo no quiero hacer esto, Emily. Vámonos a nuestro cabin. Podemos leer revistas. No, yo quiero hacerlo. Por favor, vamos, Emily. No, Amber. Yo quiero ir con Chelsea a hacer el Scavenger Hunt. Solo porque tú estás infeliz en el campamento, no significa que puedes arruinar mis vacaciones. Oh, ok. Adiós. Puedes regresar a la cabina y te veo luego, ¿ok? Ah, Emily. Adiós, Amber. Ok. Lo que sea. Miren, encontré una mariposa. ¡Wow! ¡Qué bonita! Es como de arcoiris. Sí, podemos echarla de la lista. A ver, ¿qué más? Miren, miren. Encontré una abeja. También un ladybug. Y un dragonfly. Y yo encontré una flor muy bonita. ¡Qué divertido! Creo que terminamos todo. Chelsea, espérenme. Ven, Emily, ven. Ok, niñas. ¿Todas tienen sus marshmallows? Sí, gracias. Acá tienen galletas y chocolates para hacer s'mores. Después de el campfire, es tiempo de irse a dormir, ¿ok? Danos la historia, Chelsea. Chelsea. Sí, un ratito. ¿Cómo estás? Bien, he tenido un súper día. Qué bueno, me alegro mucho. Yo también, me he divertido muchísimo. Les voy a contar una historia de miedo a mis amigas. Ok, te veo luego. Bye. Bye, Stacy. Bueno, les voy a contar la historia. Cuando mis hermanas y yo hicimos el reto a las 24 horas, en una casa embrujada. ¡Oh, no! Así que entramos a la casa y estaba súper spooky. Había muchas telarañas. Barbie piensa que era una escuela porque había casilleros y todo. Y bueno, el reto era quedarnos 24 horas en esa casa, pero todo empezó a ser muy extraño. Habían sonidos muy raros. Skipper, mi hermana mayor, tenía una app en su teléfono que se supone que podía encontrar a fantasmas. Y empezó a sonar. Nos dio demasiado miedo. Luego seguimos explorando y después hubo un sonido muy extraño. Se empezó a mover las lámparas y salimos corriendo. Nos dio demasiado miedo. No nos importaba más el reto. Y salimos corriendo. Aún, hace este día no sabemos si fue un monstruo, un vampiro o un fantasma. ¡Oh, qué interesante! Sí, yo quisiera tener una hermana mayor para hacer estos retos. Pues yo pienso que estás mintiendo, Chelsea. No, es verdad. Si quieres, pregúntale a Stacy. Bueno, niñas, ya es tiempo de irse a dormir. Así que se piense en los dientes, póngase pijamas y luces apagadas en 10 minutos. ¡10 minutos! Ok, nos vemos mañana. Bye. Vamos. Fin. Gracias por leerme un cuento, Chelsea. Sabes que es mi primer campamento de verano que tengo que dormir fuera de casa. Estaba muy nerviosa, pero la he pasado muy bien. De nada. El año pasado fue mi primer campamento y este año es el primer campamento sin mi hermana. Pero aún no empieza la diversión. Amigos en casa, no se olviden de suscribirse a mi canal y ver el próximo video cuando vamos a hacer todas las actividades divertidas. Como hacer polos, tie-dye, montar caballo, ir al lago y mucho más. Buenas noches, Chelsea. Buenas noches. Oh, no. Empezó a llover. Este es el día más aburrido del mundo. Tengo una idea. Vamos a Chuck E. Cheese. ¡Guau! Es el mejor lugar del mundo, mami. ¿Cuántos tickets tienes, pequeña? Mira cómo gano este juego. Voy a ganarle a la máquina a la garra. Estás viendo los juguetes de Titi. Es el día perfecto para estar jugando afuera. Y voy a hacer un castillo de arena gigante. Aquí con mi muñeca Barbie. Hermanita, ¿qué estás haciendo? ¡Cley! 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 Perito, no te comas mis zapatos. Le voy a decir a mamá. Hola, Goldie. ¿Estás disfrutando tu verano? Sí, mucho, señora Johnson. Gracias. Vine a recoger mi correo. Pero en las noticias dijeron que va a llover. Así que cuidado. Adiós. Ok, señora Johnson. Ella es muy graciosa. Dice que va a llover. Pero es el día perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mira, Little Goldie. Hice un castillo de arena. ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Oh, no! Perito, arruinaste mi castillo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Oh, no! ¡Es un trueno! La señora Johnson tenía razón. Mejor arreglamos y limpiamos todo porque a lo mejor empieza a llover. ¡Oh! Little Goldie también le gusta la arena. ¡Oh, no! ¡Empezó a llover! ¡Tenemos que entrar adentro ahora mismo! ¡Ven, hermanita, que yo te cargo! ¡Y no me puedo olvidar de Barbie! ¡Vamos! ¡Perrito, ven! ¡Tenemos que entrar! ¡No queremos mojarnos y enfermarnos! ¡Vamos, niñas! ¡Entren a la casa! ¡Uy, qué lluvia! Voy a cerrar tu cajita de arena para que no se moje completa. ¡Qué lluvia más fuerte! ¡No, es justo! ¡Ha estado lloviendo mucho! ¡Y ya se acaban las vacaciones de verano! ¡Odio estar dentro de casa! ¡Es muy aburrido! Lo sé, Goldie, pero así es el verano. ¡Lleve mucho! Pero tengo una idea. Vamos a buscar algo divertido. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer en un día con mucha lluvia? ¡Tengo una idea! ¡Vamos a Chuck E. Cheese! ¡Ah, a Chuck E. Cheese! ¡Oh, yay! ¡Qué emoción, mami! ¡Es una gran idea! ¡Me voy a poner mis botas de lluvia y vamos! La lluvia está aún más fuerte. Tenemos que entrar al carro bien rápido, ¿ok? Felizmente tienes tus botas de lluvia y tu casaca. Así que, rápido al carro. ¡Vamos, Goldie! ¡Goldie, hemos llegado! ¡Wow! ¡Qué lugar más divertido! Hay pizza, hay premios y hay muchos, muchos juegos. Y parece que todos están aquí porque está lloviendo. Y también veo a mis amigos, a Selena, a Gracie y a Punkboy. ¡Hola, Goldie! ¡Mami, ahí está mi amiguita Goldie! ¡Hola, Goldie! ¿Goldie? ¿Goldie? ¿Alguien dijo Goldie? ¡Hey! Tough Guy, tienes que conocer a Goldie. ¿Voy a ganar este juego o nunca me iré de aquí? Stacy, admítelo. Soy mejor que en tú en básquetbol. Mira cuántos tickets me he ganado. Ya lo veremos. Ahora es mi turno. ¡Mira cuántos tickets he ganado! ¿Qué podré comprar? Gracie, esta máquina la agarra es mentira. Nadie puede ganar ningún premio. Mami, quiero el conejito, porfis. Ok, Punkboy, es tu turno. ¡20 puntos! ¡Yay! A ver, Tough Guy, si puedes hacer mejor que yo. ¡Claro que sí! ¿Qué puedo ganar con 15 tickets? Ah, con 15 tickets solamente ese muñequito de Snoopy. Ok, se ve adorable. Lo quiero. Aquí están mis tickets. ¡Oh, qué precioso! Espera que lo enseñe a Skipper. ¡Skipper! Entonces, Goldie, ¿qué quieres hacer primero? No sé, mami. Me gustaría montarme en los caballitos como Selena. Pero también quisiera jugar con Crazy. No sé. Bueno, podemos jugar con todos sus amigos y luego comer pizza. Tenemos mucho tiempo. Ok, gran idea. ¡A los juegos! Déjame poner otra moneda en el caballito. ¡Mira, Goldie! ¡Cómo monto caballo! ¡Wiii! Hola, Goldie. Espero verte en la clase de gimnasia la próxima semana. Sí, claro. Mi mami me compró una malla y todo. Ese carruaje se ve muy divertido. ¡Oh, Goldie! K-Stay, sí, es su turno. Mira, a lo mejor aprendes algo. ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi turno! ¡Ja, punto! Y yo sé, soy el mejor. ¡Haz más tickets para mí! ¡Woohoo! Goldie, juega a Pac-Man. Es muy divertido. Era mi favorito cuando era pequeña. Ok, no estoy segura cómo hacerlo. Yo juego con Frogger al lado tuyo, Goldie. Buena suerte. Hola. Quiero cambiar mis tickets por un premio. Déjame ver cuántos tickets tienes. Tienes 125. ¡Wow! ¿Cuántos tickets? Seguro que puedo comprar algo súper divertido. A ver qué tienen por 125 puntos. Tienen Fingerlings, Hello Kitties, LOLs, cuadernos de unicornios. Oh, tienen una carterita. ¡Oh, una almohada de emoji! Un huevito nom nom. Tienen Play-Doh. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¿Cuánto cuesta la almohada de emojis? Tienes que tener 7,000 puntos. Oh, ¿cuántos? Es demasiado. Eh, ¿y cuánto cuesta la carterita? 125. Ok, entonces quiero esa carterita de arcoiris. ¡Ah, está súper bonita! ¡Yay! Voy a pedirle a Barbie que tenga mi fiesta aquí en Chuck E. Cheese. Espero que Titi haga un video de tu cumpleaños aquí. ¡Hermana, mira lo que me gané! ¡Qué bonito! Pero mamá quiere que regresemos a casa. ¡Vámonos! Ok. Stacy, convídame un pedazo de tu pizza. Solo una mordida. ¡Mmm, deliciosa! Collie, ven a jugar conmigo. No sé cómo jugar eso. Es muy fácil. Solo tienes que lanzar la pelotita a uno de los huecos y eso es todo. Pero trata de meterlo en los puntos más altos porque así ganamos tickets y podemos ganar un premio divertido. Ok, puedo intentarlo. ¡Hey, tú eres Crazy! Sí, te conocí en el salón de belleza de mi mami. ¡Hey, ¿quieres jugar conmigo a basquetbol? Me encantaría. ¡Lo voy a intentar! ¡Buena suerte! ¡Lo hice, lo hice! ¡Gran trabajo! ¡Lo voy a intentar yo! ¡Y gané 50 puntos! ¡Lo hice! ¡Woohoo! ¡Yay! Ok, Crazy, señoritas siempre van primero. Ok. ¡Yay, lo hice! ¡Qué suerte! ¡Wow! Estoy impresionado. Ahora es mi turno. ¡Yo también lo hice! Voy a ganar este juego así sea lo último que haga. ¡Woohoo! ¡Lo hice! Después de 48 horas jugando, gané Barbie Galaxy. ¡Yay! Soy la mejor. Mami, por favor. Mami, por favor, yo quiero este conejito de la máquina a la garra. Esa máquina es una trampa. No gasten su dinero. Igual. Voy a intentarlo. ¡Conejito eres nuestro! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi lo agarro! ¡Casi! ¡Ya casi, ya casi, Goldie! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Se quedó atascado ahí! ¡Alguien que trabaje aquí! ¡Ayúdenme, por favor! Aquí estoy. Esta máquina siempre tiene este problema. Y solo hay una solución. Miren. ¡Listo! ¡Yay! ¡Mami! ¡El conejito que quería! ¡Woohoo! ¡No es el conejito más adorable de todo el mundo entero, mami! ¡Mira su carita! ¡Es tierna! ¡Ah! Se ve un poco molesto, pero si te gusta... Vamos a montarnos al carusel, porque la pobre Little Goldie no tiene muchos juegos aquí para que pueda jugar. ¡Yay! ¡Woohoo! Goldie, tienes 25 tickets. ¿Qué quieres escoger? Pues, como yo ya tengo a mi conejito, le voy a dar los tickets al ablero, Goldie. Y ella quiere el pequeño patito. ¡Quack, quack, 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 quack! Gracias por compartir, Goldie. Goldie, el día terminó a ser muy divertido, ¿verdad? Fue gran idea venir a Chuck E. Cheese. ¡Fue el mejor día del mundo! Chicos, si quieren ver más videos en el juego de Chuck E. Cheese, por favor regálame un super dedito arriba. Y suscríbete, ¡adiós!